¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes, por aquí nuevamente nos encontramos en la casa del novio Hoy en este día, domingo, ya para finalizar esta bonita boda que acaba de pasar Como sabemos aquí en Jaracuaro, bueno y en cualquier parte de los pueblos aquí alrededor Ahora sí que pues ya cuando acaba de pasar la boda pues Ahora sí que se lleva a cabo lo que es el domingo del recalentado o bien el día de la cura Entonces ahorita le vamos a hablar un poquito de lo que pues se va a llevar a cabo aquí el día de hoy Aquí en la casa del novio aquí en Jaracuaro, muchachaca En la casa del novio aquí en Jaracuaro, muchachaca Te llaman veces ayer, te llaman veces ayer Mingu kina y anguak Kandinku shakari ¡Suscríbete! Acaban de comentar que ya ahorita acaban de ir a invitar al padrino Entonces ahorita vamos para la casa del padrino de velación Para que pues ahora sí que vengan aquí otra vez a la casa del novio A cumplir un rato con la gente del padrino Y ahorita les mostramos las imágenes amigos ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.